Mucho se habla de la paridad con justa razón. Algunos estados lo definirán candidatos, otros estados los definirán candidatas. En Veracruz, ¿qué se ha dicho? ¿Qué se sabe? ¿O cómo se define? Mira, estamos todavía en expectativa de que concluya este proceso para determinar o designar al coordinador de la Cuarta Transformación Nacional y a partir de eso vendrán los procesos para las nueve gubernaturas que estarán en juego en el 24. Hasta en ese entonces se pedirá licencia, ¿no? Hasta en ese entonces acataremos las reglas que emite el partido. Si es pedir licencia, pediremos licencia. Estaremos a lo que el partido diga, que nosotros calculamos será aproximadamente entre finales de septiembre y noviembre. Una vez que concluya el plazo que se ha fijado en el proceso que están para el coordinador de la Cuarta Transformación, empezarán los otros procesos. Nosotros vamos con la idea, con la convicción y con la claridad y con la seguridad de que el trabajo que hemos venido haciendo, Vicente, que ha sido muy, muy profundo, siguiendo el ejemplo del presidente, visitando rancherías, colonias, ejidos, hablando con pescadores, campesinos, petroleros, maestros, apicultores, citricultores, amas de casa, mujeres emprendedoras, con toda la gente, tratar de primero tener un diagnóstico, porque, a ver, la gran pregunta es, yo te estoy diciendo aquí, le digo a ustedes, quiero ser gobernador. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser gobernador? Hay que tener un diagnóstico primero. No te adelantas.